¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy conoceremos los Honor Choice True Wilders Stereo Airbots, que sí, son los primeros audífonos que llegan a México de manera oficial y realmente me encantaron. Son una propuesta accesible y muy completa que estaremos conociendo el día de hoy. Así que sin más que decir, empecemos con este video. Y bien, como siempre comencemos por hablar del diseño, que realmente cuenta con una línea bastante bonita, con materiales de construcción en plástico, que a pesar de ser una opción accesible, la verdad es que se siente de buenos materiales, es bastante ligera y fácil de llevar a cualquier lado. Realmente es súper limpia, no encontramos ningún botón, únicamente en la parte de enfrente encontramos un LED indicador para conocer el estatus de batería de los audífonos. Y en la parte de abajo tenemos una entrada USB tipo C para cargar los audífonos y creo que está bastante bien. Y obviamente si accedemos a los audífonos, encontramos un diseño igual de bonito, con un tallo muy corto y que de verdad se sienten bastante bien en la mano y sobre todo cuando los tienes puestos, te dan esa sensación de seguridad, no sientes como que se te van a caer ni mucho menos. Cuentan con estas pequeñas gomitas que nos van a ayudar a aislar el ruido y no, no cuenta con cancelación de ruido activa, pero también con estas gomitas nos van a ayudar muchísimo para cancelar el sonido del exterior. Así que bueno, realmente creo que por el diseño cumple perfectamente y cuenta con un panel táctil, con el que vas a poder parar, reproducir, adelantar e inclusive activar el asistente de voz a través de este panel táctil que funciona de maravilla. Y bien, si pasamos con mi apartado favorito, la batería, estos audífonos te pueden dar hasta 6 horas de batería y con el estuche de carga hasta 24 horas. Creo que de verdad, por el precio, es una de las opciones más completas si de batería se trata, son para utilizarlos en largas jornadas, que realmente los puedas ocupar en tu día a día, en tu trabajo, inclusive en todas tus clases de escuela y demás, creo que son una perfecta opción y de verdad, cuando te cuente del precio, te van a encantar. Y bien, pasemos con todo el tema de las llamadas, ya que cuentan con micrófonos duales para la cancelación de ruido, pero no te confundas, no cuenta con cancelación de ruido activa, sino que esta cancelación únicamente servirá para las llamadas, para que te puedan escuchar bien, no se distorsione, ni mucho menos. Así que, creo que está bastante bien tener buenas llamadas en este tipo de audífonos. Y bien, ahora pasemos con el tema de la conectividad. Contamos con Bluetooth 5.0 y tenemos una distancia de comunicación de 10 metros. Realmente es súper sencillo sincronizarlos, simplemente los sacas del estuche, abres el apartado de Bluetooth y listo, ya los puedes conectar y disfrutar de tu música. Además de que el tema de la latencia y el contenido gaming son increíbles. De verdad, me sorprendieron totalmente el nivel de latencia que tiene, es correcto. Hay un mini retraso de un segundo acaso, pero la verdad es que está bastante, bastante bien. Creo que tendrás una experiencia realmente completa para los juegos. Por la protección contamos con IP54, lo cual quiere decir que son resistentes tanto al agua como al polvo. Así que, si los quieres utilizar para ir a correr y sudas, no te tienes que preocupar de nada, no vas a tener ningún problema. Pero bien, ahora pasemos con la calidad de audio que te ofrecen. Que en general no me voy a enrollar tanto, cuentan con una unidad de diafragma de 7 milímetros. Lo cual quiere decir que realmente tendrás un sonido potente. De verdad, vas a estarlos escuchando al 80%, ya que al 100% sí te llega a molestar. Y gracias también al apartado de estas pequeñas gomitas, te ayudan a aislar el ruido y se complementa con los buenos bajos que tiene. Son como profundos, de verdad no destacan y mucho menos. Creo que se entiende también por el factor del rango de precio, pero creo que en general están bastante bien. Si quieres escuchar podcast, salir a correr, a caminar. Creo que todo se complementa, pensados de verdad, para ser una opción muy ligera y cómoda. Y por supuesto, bastante buena si de audio se trata. Y bien, finalmente pasemos con lo último, el precio. Que es de nada más y nada menos que de 999 pesos mexicanos. No vas a encontrar nada por este precio, te lo aseguro totalmente. Creo que no destacan en ningún apartado, ni materiales, calidad de audio, no sé, potencia. Pero creo que en general tienen lo esencial para que te pases un buen rato escuchando tu música, tu contenido favorito de multimedia. Y lo mejor de todo es que se van a poder adaptar a cualquier situación. Tanto si tienes que entrenar, como si tienes una junta o una clase, no va a haber ningún problema. Los puedes ocupar en cualquier ámbito, inclusive en los juegos. Cosa que audífonos de este precio no te ofrecen una latencia buena, aceptable. Y estos audífonos prácticamente no tienen retrasos. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. No olvides dejarme aquí abajo en los comentarios qué opinas, los comprarías o no. Y por supuesto, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Donde les estaré complementando mi experiencia de este tipo de productos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.